Hola chiquillos, ¿cómo están? Estoy en la casa de mi tía y les voy a hacer empanadas de horno. Miren chiquillos, aquí tengo el pino con carnecita picada, cebollita, especies, orégano, comino, ajo y todo. El chucho que yo, miren qué rico. Ya chiquillos, miren aquí tengo la masa extendida. Le ponemos el huevito, un buen pedazo para que no se vea pobreza. Las pasas, las aceitunas. Dos cucharas y media de pino. Los mojamos los dedos y vamos por la orilla, ¿ven? Y ahí cerramos. Esta para acá. De aquí para acá. Y de acá para acá, ¿ven? Y ahí, para que no se les suelte, la doblan. ¿Ven? Y ahí están las mas... Ya chiquillos, miren, ahí están listas las empanadas y las latitas, así que ahora van al horno. Miren chiquillos, y así hago las fritas, miren. El mismo relleno, toda la cuestión. La humedecen un poquito por la orilla y miren. ¿Ven chiquillos? Miren qué linda. Miren chiquillos, y ahí están las empanadas fritas. En punto de que se las coman. Y de ahí les voy a mostrar las empanadas de horno. Miren chiquillos, ahí ya saliendo las empanadas de horno. Así que estamos bacán. Así que ahí estamos chiquillos, gracias por ver el video. Los quiero un montón y los vemos mañana en el live para enseñarles a hacer el pinón. Cuídense.